Mitanos que ch*** quieres, pareces p*** hijo wey, pareces p*** escribiendo p*** wey Ya te dije, quieres el 27, ahí está, ahorita es cuarentena, no se puede, pedazo de p*** Aquí está el p*** carro que te va a meter la p*** El papá de los pollitos Este si es carrito de hombres, no chingaderas Hey que onda canales, bienvenidos a otro video del canal Hoy te estaremos hablando sobre una polémica pues en Instagram Que es sobre Thanos el Dios, si no lo conocen pues es el que tiene un Golf R Que tiene muchísimos caballos y se dice ser el más rápido de todo México Igual es muy conocido en lo que es YouTube, Instagram y también todo el ámbito de las carreras Bueno como saben también últimamente ha habido muchas polémicas Por ejemplo Alfredo Valenzuela contra Kike Prida con su R8 Para ver quien tiene el Audi R8 más rápido de todo México Kike Prida dice que va a alcanzar más de los 1000 caballos de fuerza Alfredo Valenzuela también pues está planeando esto Y Kike Prida está modificando su Audi R8 con el taller Phenom Performance en la ciudad de Puebla Y como ya saben pues Alfredo Valenzuela también está modificando su R8 Pero con GT Tuning en la ciudad de Guadalajara Pero ellos no van a hacer lo que es el Turbo Kit Sino que el Turbo Kit se lo va a traer de Los Ángeles una compañía que se llama Chippy Race Chippy Race es una compañía muy muy conocida Le hace muchos trabajos a otros youtubers americanos Como Daily Dreaming Exotics entre muchos muchos más Pero bueno el día de hoy nos enfocaremos en Thanos y Boosted Pero bueno a lo mejor muchos de ustedes no conocen quién es Boosted Boosted es un joven de la ciudad de Puebla que también modifica sus autos Que la verdad tiene una colección muy muy buena Ahorita les voy a poner algunos videos y también les voy a nombrar pues todos sus carros Igual a lo mejor tiene más no pero estos son los que tienen su página de Instagram Que la verdad están muy muy buenos Pero bueno ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el carro Thanos no Thanos es un Volkswagen Golf R que tiene un motor súper cargado de 2.0 litros Que genera cerca de 288 caballos de fuerza Claro esto pues stock no como saben pues está muy modificado Tiene mucha fibra de carbono entonces ahorita les voy a dar los datos reales Que los que tienen al momento el carro Este carro de agencia tiene también aproximadamente 280 libra de pie de torque Y cuenta con una transmisión automática de doble embrague o doble clutch de 7 velocidades Que pues en serio es un carro muy bonito y pues corre bastante ¿no? Y más como lo tiene Thanos o Alex o McQueen como también muchos lo conocen Pero bueno el carro Thanos actualmente tiene un Stage 4 de la marca APR El cual es un Big Turbo o sea es un Single Turbo pero es muy muy grande El auto en serio tiene muchísima fibra de carbono lo que pues hace que el carro pese mucho menos Así que en el momento el carro cuenta con más de 600 caballos de fuerza Y como ya les comenté Boosted también tiene muchísimos autos Como un Z4M con muchos muchos chochos Un BMW M4 Stage 2 Un Z06 con muchísimas modificaciones También tiene Nitro y le está haciendo muchas modificaciones Entonces el auto ya tiene más de mil caballos de fuerza En serio es una locura También pues está modificando un Audi R8 V10 También tiene un Lotus Elise Y el principal que es con el que quiere correr contra Thanos Que es un Porsche 911 Carrera S Este carrito te va a quitar tu puta fama Que tienes De este carnal No te alcanza para comprarte un vestuario Mintanos que quieres Pareces Escribiendo Ya te dije quieres el 27 Ahí está Ahorita es cuarentena no se puede Aquí este carro que te va a meter Aquí puro poder poblano Así que pues bueno Como ya pudieron ver en Instagram En YouTube En muchas partes en serio se está haciendo muy famoso este tema Se están tirando muchísima tierra Por esta carrera que quieren hacer La verdad no sé quién empezó Creo que empezó Boosted con la idea de la carrera Para correr contra Thanos y decirle que sabes que Tú no eres el más rápido de México Y demás ¿no? Entonces Thanos quiere que se haga La carrera en la ciudad de Guadalajara Boosted quiere que se haga en la ciudad de Puebla O sea no se decide Se están tire y tire Tire tierra Todos sus fancillos que me andan grabando Y así Díganle que me desbloquee Díganle a su fan Mucho corredor Muy hombrecito Que me desbloquee O díganle que también mañana va a haber carreras acá Que venga Si no es cuando él quiera Al perro es cuando papi quiera Pero si te da miedo Que mi carro sea un 6 cilindros Como estás llorando Uy tengo allá otro 8 wey Super Entonces también Pero ahí en mi casa Tengo un chavizón wey De 4 cilindros Si quieres con ese Te p*** Un track papi Con el que gustes Así que pues no sabemos Quién va a ceder Y quién va a ir a la ciudad De quién O si se van a ver en un punto intermedio Ya veremos eso después Conforme pase el tiempo Pero lo más seguro Es de que la carrera Sí se realice Pero lo que sí estoy bastante seguro Es de que esta carrera Va a ser muy muy increíble En serio Boosted como ya les comenté Quiere correr con su Porsche 911 carrera El cual es 6 cilindros Y cuenta con 600 caballos de fuerza O a lo mejor un poco más Depende de las modificaciones Que le ha hecho Boosted Que yo creo que pues también Debe tener muchos chochos Y mucha mucha fuerza Así que no sé Qué piensan ustedes amigos Es la forma correcta De llegarle a Thanos Se debe hacer la carrera No se debe hacer la carrera Dónde deberían correr En la ciudad de Guadalajara En la ciudad de Puebla En el autódromo O callejeras O sea Qué es lo que quieren ver ustedes Porque yo creo que aparte De todos los problemas Que tienen ellos También les interesa Lo que ustedes piensen Porque al fin y al cabo Los que van a ver la carrera Van a ser ustedes Y los que van a decidir Quién es realmente el ganador Pues van a ser ustedes Así que pues me interesa saber eso Pongan en los comentarios Quién creen que gane Si Thanos con su Volkswagen Golf R O Boosted con su Porsche 911 carrera S La verdad yo siento que en los caballos Están muy muy cerrados Entonces también tendría mucho que ver Lo que es el peso del carro Si bien ya saben Thanos tiene mucha mucha fibra de carbono Uno es cuatro cilindros Y otro es seis cilindros Uno tiene mucha fibra de carbono El chasis pesa un poquito menos Igual el Porsche también es muy ligero Entonces pues hay que ver todo eso A mí la verdad en lo personal Me gusta bastante todo este show Porque pues obviamente Con sus problemas Con las peleas Y todo ese rollo Surgen estas carreras Va a ser un contenido muy muy bueno Y es lo mismo con Alfredo Valenzuela Y Quique Prida Que pues están peleando Se llevan mal Y todo ese rollo Pero van a ser una carrera excelente O sea están modificando su carro a tope Quieren ser el más rápido de México Entonces pues quieras o no De lo malo sale lo bueno Así que pues a mí la verdad Se me hace muy entretenido Y pues claro quiero ver cómo corren Sin embargo lo que no estoy de acuerdo Es que se insulten tanto Como pueden ver Pues uno insulta más a otro Y todo ese show Como les digo Yo soy neutro O sea no le voy Ni a Thanos Ni a Boost Los dos tienen carros buenísimos Los dos tienen muchas modificaciones Se han ganado todos sus autos Se han ganado todo su respeto Como Thanos también Pues ya saben Es considerado el más rápido de todo México Y si Boost Le quita ese título De ser el más rápido de todo México Pues está bien Se lo ganó Claro con dinero Modificando su auto Con esfuerzo Porque también lleva mucho tiempo Modificar un auto Así que como les digo O sea yo no hago este video A favor de nadie Yo lo que quiero hacer Es compartir con ustedes Explicarles un poquito De la situación Y también de avisarles Que próximamente habrá una carrera Muy muy buena Para que estén al tanto de ellos Igual las redes sociales Se las voy a dejar En la descripción del video Para que vayan y lo sigan Ya que pues Thanos Si es muy conocido en México Pero Boosted Realmente no es tan conocido Y pues tiene muy buena calidad De autos Tiene muy buen contenido También en su Instagram Últimamente me he estado Metiendo ahí mucho A ver sus carros Y en serio Tiene muy buen contenido Entonces vale la pena Que lo vayan y lo sigan Y como les digo Esto no es para tirarle tierra A nadie de mi parte Yo lo que quiero Es compartirles Lo que está sucediendo Al día de hoy Y pues avisarles Que va a haber una carrera Buenísima No si me cae que en Guadalajara Tú que opinas Mi buen boost shift Sí, vaya Sí, se ve que sí Ya Se c***a entre todos Entre el Alfredito El Manuel El Thanos Qué p***a Pinches horchatotas Que se han de hacer ¡Fuercas! Está grabando ya Ah, es que se salió muy bien Y díganle que sí tengo Para llevarle muchos cubrebocas Que con eso le puedo pagar Su coche Que se acelta Quien guste en Guadalajara De una vez Les mandamos La fecha de hoy Para que no digan Este cuatro cilindros Sí vale dos millones de pesos Este sí lo vale Hasta para frenar Lo tiene paracaídas ¿Qué tal? Pues mi tanito O sea, aquí estoy Con el buen Martín Dice que si mi seis cilindros Te da miedo Que aquí tienes Su cuatro cilindro Para ver cuándo Cuándo le quieres dar Aquí te espera El buen Martín Saludos al bitano Para que no te dé miedo El sábado No hay carrera Para todos los de Guadalajara No hay carrera Ya se lo puse El niño no quiere aceptar El día 27 Porque mi carro Va a estar a full Su carro está a full Pues el mío a full Le damos los dos a full ¿Sí? Porque el niño está full Y yo ahorita Nada más traigo repro Ya que como ya me están Llegando mis cosas El niño no quiere Porque sabe la metida Y bandita No sé por qué El p***o sigue poniendo Que el sábado Si ya le puse Que el sábado Yo no puedo Ni siquiera mi coche está ¿Cómo? A ver Ya le dije que el 27 De junio Yo voy Y corremos Pero el niño no quiere Y bueno amigos Algo de lo que me percaté Es de que Quique y Busted Pues realmente son muy amigos Y parece que están En el mismo grupo Y los dos están muy muy cercanos A lo que es el taller De Phenom Performance Que la verdad Tiene muy buenos carros Así que vayan y chequenlos Así que pues bueno Como ya les comenté Quique, Prida Y Alfredo Valenzuela Pues tienen algunos problemas Entonces dije A lo mejor es algo así Como un plan De que ¿Sabes qué? Quique se pelea con Alfredo Y ahora Busted También se pelea con Thanos Que como ya saben Pues también Alfredo Valenzuela Y Thanos Son muy amigos Entonces tal vez Esta sea una estrategia No sé si esté planeado O no sea planeado Para conseguir más seguidores Igual estas son Solo especulaciones mías No significa que sea cierto Pero pues si se me hizo Muy muy interesante Entonces si me gustaría Que ustedes pusieran En los comentarios Quien creen que gane Si creen que gane Thanos con su Golf R O si gane Busted Con su Porsche Carrera 911 Igual como pudieron ver Ya ahorita les dejé Varios videos Varias fotos Y todo ese rollo Donde Busted dice Ah ¿Sabes qué? Si no quieres correr conmigo Porque yo tengo un B6 Y tú tienes un B4 O sea un 4 cilindros Pues también tengo otros carros 4 cilindros Con los que podemos correr Entonces Pues la verdad Este vato quiere correr a fuerzas Y quiere despojarle el título a Thanos Entonces como les digo Va a ser una carrera excelente Solamente ocupamos ver Cuando lo hacen Ya ven que muchas veces No se puede correr Ya ven que ahorita Pues hay muchas cosas Que están cerradas Entonces lo más seguro Es de que sean callejeras Entonces eso ya lo verán En la cuenta de Instagram de ellos Amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado este video Como les digo Es algo totalmente diferente Pero quise aprovechar Porque pues ahorita Como estamos en cuarentena No hemos podido salir mucho Hay muchos videos Que tengo guardados Y que son los que ahorita Pues estoy sacando Pero ya son un poco viejos Y todo ese rollo Entonces quería hablarles Sobre este pequeño tema Que pues está en tendencias ahorita Y que la verdad Se me hace muy muy interesante Porque pues se vienen videos Excelentes a YouTube Entonces amigos Espero les haya gustado este Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Y dejar su buen like Al igual que seguirme En mi cuenta personal De Instagram Donde estaré subiendo próximamente Muchas sesiones de fotos También muchas historias Y demás Estaré muy activo Próximamente Y recordarles Que pues seguimos modificando El 350Z El Challenger Entre otros carros Que vamos a comprar Próximamente Así que amigos Nos vemos Próximamente